Ok, no hagan caso a este pelo, este es un video serio, te voy a enseñar la cariografía de Ciencio de HoneyBookate hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe y ahora tengo el pelo en el arano. Si eres nuevo o no vas en este canal, bienvenido, bienvenida, me invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si reciente estás suscribiendo al canal, déjalo debajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Ok, yo sé que es algo imposible de no notar, algo muy obvio, pero no presto mucho cuidado a mi cabello el día de hoy, es que estoy trabajando en algo. Si están pendientes de Instagram, se van a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Hoy decidí tener este look como de Archie. ¿Saben a quién se me ocurrió también? ¿Cómo se llama el zorrito? Esos de cola blanca. Bueno, parezco un zorrito de Mario Bros. ¿Es de Mario Bros? No, es de Mario Bros. Bueno, parezco un zorrito de Nintendo. Bueno, déjenmelo debajo en los comentarios, ¿qué tal les pareció mi nuevo look? Si me lo dejo, yo no, obviamente no me lo voy a dejar. Déjenme debajo en los comentarios a quién creen que me parezco con el cabello así. Ok, ahora sí a lo que vinimos. Los chicos de Ciencio estocaron una nueva canción la semana pasada y obviamente ustedes estuvieron muy atentas pidiéndome la coreografía. Así que hoy te traigo la coreografía de Honey Boo, de Ciencio y Nati Natasha. Esta coreografía es muy fácil, está apenas para que tú también la hagas y si la haces, súbela a TikTok y a Instagram, etiquétame y yo voy a estar viendo y subiendo los mejores a mi cuenta. Y fuera la pereza porque ahorita que estamos en casa con mayor razón tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte, tienes que aprender cosas buenas. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Ok, espero que ya estés listo porque vamos a comenzar esta coreografía. En uno nos golpeamos las caderas con los puños, uno. Ahora en dos, abrimos las dos piernas al mismo tiempo y levantamos los brazos hacia arriba, dos. Ahora juntamos y esto va a ser un y para caer al tres. Uno, dos y tres y ahora cuatro. La pierna vuelve dos veces y vuelve a caer. Mano hacia arriba, al centro, abajo. Cinco, vamos a ir con pierna derecha y te vas a tocar las caderas. Cinco, seis, vas a señalar hacia adelante. Ahora siete, ocho, hacia arriba los brazos y el cuerpo por debajo. Uno y dos. Uno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a continuar con este, solamente que lo vamos a seguir. Los pies van a ser derecha, izquierda, derecha. Y los brazos van a hacer una vuelta, se queda al izquierdo y el derecho lo va a continuar. Ahora acelera y hace una más y vas a caer aquí, mostrando el musculito. Un y dos y. Con la pierna que tienes arriba vas a caer y te pones de lado. Con la mano derecha como que vas hacia abajo y juntas. Un y dos. Un y dos. Un y dos. Eso me lo imaginé como si estuvieras surfeando. Entonces tienes que llegar como a esta posición y hacer un y dos. Un y dos. Palmas, juntas y dedos. Ok, todo completo. Y un, dos y tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho. Un y dos y tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Para la segunda parte vas a comenzar igual. Te golpeas igual la cadera en uno y abro en dos. Y tres y cuatro. Ok, esta parte en realidad no está en el video, no alcanza a salir. Pero seguramente cuando los chicos hagan una presentación en vivo vamos a saber qué era lo que había en esta parte de la cola. Pero por ahora hagamos eso. Vamos a ir con la pierna derecha hacia atrás y hago paso, paso. Y al mismo tiempo las manos como que una y otra como si estuvieras tramando algo. Haces uno y dos. En tres, mano izquierda toca el pecho. Uno y en la segunda abro el brazo. Ahora en la tercera, esta rodilla se levanta y vuelve a ir la mano contraria hacia adelante. Y una vez más hacia adelante. Un y dos y tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a hacer este otra vez como que me sumerjo. Siete y ocho. Nos volvemos de costado y repetimos este una vez más. Pum, 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 pum. La segunda parte completa sería. Uno, dos y tres, cuatro. Atrás cinco, seis y siete y ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco y seis, siete y ocho. La última parte es la más fácil y va con el coro. Entonces tocas, tocas. Derecha, junto, izquierda, junto. Y al mismo tiempo como si estuviéramos untando la mermelada en el pan. Uno, dos. Y hombros, cadera, abajo. Y al mismo tiempo levantas una pierna, la otra y la derecha otra vez. Un, dos y un, dos. Y hacia el otro lado, pero igual. Uno, dos, tres. Nada más. Uno, dos. Y ahora, mano derecha al hombro y la izquierda hacia arriba. Y vas a ir derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y hacia abajo. Y un y dos. Repetimos esto que ya no lo sabemos. Un y dos. Entonces la parte del coro completa sería. Derecha, izquierda. Hombros, cadera, abajo. Y derecha, izquierda. Y al otro lado. Hombros, cadera, abajo. Derecha, izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos con la coreografía completa y muy lenta. Entonces, cadera. Uno, separa ambas piernas y hacia arriba. Dos y tres arriba, cuatro abajo. Cadera, a ti. Y por arriba, por arriba, por arriba. Doble vez y uno. Abajo las dos, juntas al lado. Y un y dos. Un y dos. Se repite. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, tramo algo. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos. Abajo. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Coro. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Último. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Y un y dos. Un y dos. Muy bien. Ya ves que no es tan difícil como parece. Ahora vamos a hacerla un poco más rápido. Siete, ocho. Y uno. Dos y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Tres, siete, ocho. Repito. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Abajo. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. Coro. Un, dos. Tres y cuatro. Y cinco. Seis. Siete y ocho. Y uno. Dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Ja, ja, ja. Muy bien. Ya la tienes. Ahora vamos a hacerla a la velocidad de la música. Siete y ocho. Siete y ocho. Ok amigos, esto fue todo por este video. Espero que hayan aprendido mucho, que se hayan levantado y hayan bailado conmigo. Si lo hicieron, no se olviden que si suben su video a TikTok o a Instagram y me etiquetan, voy a estar viéndolos y subiéndolos a mis redes sociales. Si quieres ver esta coreografía completa y con música, ve a mi TikTok porque ahí la subí. Si te gustó este video, no te olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos que les guste sí en sí o. Suscribirte al canal y activar las notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales, estate muy atento en mi Instagram porque voy a estar subiendo cómo quedó esto al final. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!